Seguimos recorriendo por hace una semana clave, por ejemplo, con el tema de ley de alquileres. Juan, estamos hablando con Juan Pablo Rodolvélez. ¿A quién beneficia la ley de alquileres? ¿Cómo, perdón? ¿A quién beneficia esta nueva ley de alquileres? Y es complicado, porque si hay algunas cosas que en principio parecerían buenas, como por ejemplo, el tema de que se extienda a tres años el mínimo claramente beneficia al inquilino, porque te da más seguridad, en principio en la entrada de cada alquiler vos tenés que pagar una serie de gastos entre el depósito, el mes de adelanto, la comisión que en principio no estaría a cargo del inquilino, pero en la práctica lo que sucede es que te dicen, mira, para... 50 y 50. Bueno, claro, o el alquiler o el costo te lo prorrateamos, lo paga el dueño y te lo prorrateamos en todo el alquiler. O sea, digo, esas cosas en la práctica después suceden. Pero sí me parece que es un claro beneficio, por ejemplo, que se extienda a tres años, me parece que es un beneficio que vos puedas ofrecer dos garantías y una de las dos sí o sí la tenga que tomar el propietario. Digo, esto después en la práctica lo único que va a significar es que si el propietario no quiere ninguna de las dos, se tiene que devolver la seña y si se causó alguna penalidad, bueno, pagar esa penalidad. O sea, pero también lo que van a hacer es pactar que no hay penalidad si se cae, digamos, la reserva y listo. Digo, son cosas que en la práctica se desactivan para evitar cualquier perjuicio para el propietario. Y después lo que es interesante, sobre todo para la producción, es el hecho de que la actualización de los alquileres va a tener, queda establecido en la ley, ya no es algo que puedan pactar en principio, ¿sí? Y fija un monto que es, digamos, un mix entre la actualización por inflación y la actualización de los haberes, ¿sí? O sea, las faltarias. ¿Y qué cambia ahí? Ese es el punto que quería llegar. ¿Qué cambia con respecto a lo que teníamos hasta ahora, a la hora de pactar el precio del alquiler? Claro. No, esto entra en vigencia solo para alquileres que se den una vez que entre en vigencia la ley. Con lo cual, no hay retroactividad, no se aplica a ningún alquiler que hoy esté vigente. Bien, bien. Ahora, a lo que quiero llegar con esto es que yo te hago la pregunta. Vos ponés un comercio, es probable que esto te beneficie. ¿Por qué? Porque vos, en definitiva, toda tu estructura de costos, la voltás a precio para tener una ganancia, y si el negocio marca, vos vas a tener, digamos, una capacidad de pago que va a ir por encima de este promedio. ¿Por qué? Porque en general lo que sucede, o lo que sucedió en los últimos años, es que la inflación va siempre por encima de las paritarias. Ahora, el problema es cuando vos alquiles, suponete, una vivienda a una persona que es asalariada. Sí. El problema es que tu actualización siempre va a ir por encima de lo que vos vas recuperando en cuanto a capacidad de pago. Entonces, O sea, que vas a quedar atrasado. Vas a quedar siempre abajo. Entonces, lo que la gente va a tener que prever es que en los alquileres que se meta, va a tener que entrar holgado. Porque si no entras holgado, a mitad de camino vas a tener problemas para pagarlo. Vamos a ponerlo en ejemplo. Por ejemplo, si vos ganás 10 y pagás 7 u 8 alquileres y haces un contrato de 3 años, probablemente al año todo su sueldo lo tengas que gastar en el alquiler. Sí. Sí. Por eso te digo. Es algo que en principio, yo lo veo, digamos, en algunas cosas sí beneficioso para todos los inquilinos, pero sí me parece que una cosa es, digamos, ahora no hace diferencia entre el alquiler comercial y el alquiler para viviendas. Y me parece que eso es fundamental. Que en ese punto de la actualización se equivocan, porque llevamos varios años en los que justamente la actualización salarial va, y en algunos casos muy por debajo, de la inflación, con lo cual, si vos haces un promedio, siempre vas perdiendo el asalariado. Sistemáticamente, en algunos años pierdes. Solamente en algunos años del kirchnerismo, digamos, los salarios estuvieron por encima de la ecuación. Pero esa diferencia nunca fue mayor a, no sé, un 5%. Sí, y cuando está al revés, tres trozos. Claro, mientras que cuando los salarios se quedan retrasados, hubo, no sé si fue el 2018, que los salarios quedaran 20 puntos abajo. O sea, el 20% más de lo mejor. Así que teniendo lo que pudiste ver, la no, lo perdiste, y la que perdía del poder adquisitivo. Y teniendo en cuenta, Juan, no sé si eres número, pero yo creo que la ciudad de Buenos Aires, y en lo que es el AMBA, yo no sé cuánta cantidad de propietarios hay. Hay un gran número de esquilillos. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que vos tenés, justamente, muchos, muchos propietarios que tienen más de 5 y más de 10 propiedades. Claro, propiedad. Bueno, la famosa concentración, ¿no? Y sí, sí, bueno. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver, es algo que sucede acá en Argentina, digo, y en el mercado inmobiliario más todavía. No obedece a las reglas de mercado. Digo, el dólar aumenta, los precios se quedan cada vez más retrasados respecto del dólar y las propiedades siguen en dólares y además aumentan en dólares. Claro. Son imposibles de comprar, imposibles. Un departamento hoy de 50 metros cuadrados, un barrio bien casado, está en los 880 mil, 160 mil dólares, un delirio. Un disparate, un disparate total. Un disparate, un disparate total. Un disparate total.